Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo haré lo que quieras ver Una estrella fugaz cualquiera Viajera Agárrate lo fuerte de mí Que vamos a salir volando Hacia otro lugar Más lejos, lejos Dejes de acá Hacia otro lugar Más lejos Dejes de acá Vos serás lo que quieras ser Un alba de mar salvaje Con su tempestad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya me agarro el fuerte de vos Y me dejo llevar Hacia otro lugar Más lejos, lejos Dejes de acá Hacia otro lugar Más lejos Dejes de acá ¡Hey!